que Tania, con ese muchacho, sí fue novio de Sofía. Eso está mal. Tu hija no está respetando a la familia. No te preocupes, Rosario. Yo voy a hablar con mi hija. Pues espero que la convences, porque tiene que terminar con ese noviazgo. Porque sería muy lamentable que nosotros, por culpa de ese muchacho, nos peleemos y termine nuestra relación de familia. No. Es que no puedo creer que hayas aceptado andar con un exnovio de tu prima, Sofía. Es que eso fue hace mucho tiempo, mamá. No importa. Sofía es tu prima y eso es lo único que te debe de importar. No, no, no. Es que ella nunca le dio su lugar. Siempre desconfió de Uriel, mamá. Por eso terminaron. Porque mi prima no supo valorarlo. Aquí lo que importa es que tú hayas aceptado esa relación sabiendo lo que hubo entre tu prima y ese muchacho, por favor. Es que no fue algo que él y yo buscáramos, mamá. De verdad. Uriel, con el trato, con sus detalles, se fue ganando mi corazón. Por eso nos amamos. Ay, los amores de juventud son amores pasajeros. Así que no me vengas con eso. Es la verdad, mamá. Nos amamos y nuestro amor es un sentimiento verdadero. Por favor, Tania. Entiende que hiciste mal en aceptar una relación con un exnovio de tu prima. Así es que termina con ese muchacho antes de que provoques un problema en la familia. Órale con tu primita. En serio que salió toda una fichita. No, y eso que apenas la conoces. Es una mustia con su cara de que no rompe un plato, pero en la primera que puede te da la puñalada por la espalda. Por eso a mí nunca me ha caído bien. Desde 20 metros se le nota a lo hipócrita. Yo de tonta que le creí todo. Le pedí que me ayudara a demostrar el amor de Uriel y de seguro desde ese día a Tania le gusta. Pero el hipócrita no me dijo nada. Pues deberías de darle una lección a tu primita. Y eso es lo que voy a hacer. Pero bueno, como yo no voy en su universidad, pues tú me tienes que ayudar. Por mi encantada. Si algo no soporto, son esas zorritas que se meten con los novios de los demás. Me acabas de dar una excelente idea. ¿Qué vas a hacer? Lograr que todos sepan la clase de fichita que es mi prima. ¿Qué tal? ¿Te gustó el título del blog que le voy a hacer a Tania? El diario de una zorra. Está genial. Mira, ahí viene la mosca muerta. Según ella, no rompe un plato, pero bien que le bajó el novio a la prima. No se metan en lo que no les importa, ¿sí? Esto es entre Tania y yo. Pero que tu noviecita no se haga la mustia cuando todos sabemos que es una zorra disfrazada de cordero. Se le nota kilómetros. Son un par de víguras. Qué impresión. ¿Listo, amiga? Ya toda la universidad sabe el tipo de zorra que es tu primita. Perfecto. Ahora, a subir las fotos que manipulé de la estúpida de Tania. Ahora sí, todo el mundo va a hablar con más razón. No les hagas caso, amor. Son una bola de ardidas que solo hablan por hablar. Yo sé. Tú y yo no estamos haciendo nada malo, pero no puedo evitar sentirme mal. Ahora sí que el chisme está en toda la uni. ¿Qué? Todos hablan del blog de Tania y del lunar que tiene en la punta. ¿De qué blog hablas? De este. Por eso toda la escuela te está criticando. No, esa no soy yo. Es obvio que alguien te quiere quemar. Lo que es muy inteligente es para saber qué se trata de Sofía. Te dije que ese muchacho no le iba a traer nada bueno a tu hija. Ya hablé con ella, pero por lo visto no me quiere hacer caso. Pues tú y Víctor tienen que hacer algo definitivo. ¿Por qué ese jovencito la está quemando en la escuela? Es que ¿de qué hablan? Tía, perdóname, me da mucha pena mostrarte esto, pero bueno, si lo hago es por el bien de mi prima. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué dicen cosas tan, tan terribles de mi hija? Lo más seguro es que este blog lo hizo Uriel. ¿Pero por qué lo hizo si Tania es su novia? Pero si ya sabes cómo son los jóvenes cuando obtienen lo que quieren de las mujeres y lo dicen como si fuera un trofeo. ¿Qué tratas de decirme? ¿Que Tania tuvo relaciones con su novio? Bueno, si la página lo dice muy claro, Uriel tuvo relaciones con mi sobrina y ella demostró ser toda una experta. Bueno, no es por echarle más leña, pero a mí Uriel varias veces me pidió que me acostara con él. Obvio, yo no caí en su juego, pero por lo visto Tania sí. Ay, pobre de mi prima, se dejó engañar por el patán de su novio. Es que no es cierto que yo me haya acostado con Uriel. ¿Cómo pueden creer lo que dice una página? Porque tu noviecito fue quien la hizo y puso cosas muy íntimas de ti. Es que, papá, Uriel no hizo ese blog, fue Sofía. No, no, no trates de culpar a tu prima, que ella fue quien nos abrió los ojos al mostrarnos que ya te entregaste ese tipo. Mamá, ¿de verdad creen que me acosté con Uriel? Tampoco confían en mí. Entienden, nos hija, ¿de qué otra manera puedes saber ese tipo que tienes un lunar en la pompa? Es que Uriel no sabe, papá. Él y yo no hemos tenido relaciones. Tienen que creerme, esa página no la hizo él. Ya no trates de culpar a tu prima, que lo único que quiere es que tú estés bien y para que eso pase tienes que terminar con ese tipo. No, no, pero mamá... Pero nada, me terminas ese imbécil porque me lo terminas y me conoces bien, Tania. No voy a permitir que nadie esté hablando mal de ti. ¿Qué onda, muñeca? Oye, ya sé que eres de las que me gustan, ¿eh? Eres un tarado, déjame en paz. Ey, ey, espérate, espérate, no tan rápido. Si eso es lo que me encanta de ti, que finges ser una santa, pero terminas acostándote con el que se te para enfrente. ¡No, eres un ingécil! Ey, oye, chiquita, tampoco me pegues, ¿eh? Si lo único que quiero de ti es que me arañes la espalda. ¡No te atreves en su cara a mi novia! ¡No, Uriel, por favor! ¡Por favor, déjalo, suéltalo! ¡Por favor, suéltalo, Uriel! ¡Por favor, no te peguen, por favor! ¡Uriel, por favor! ¡Suéltalo, suéltalo, por favor, suéltalo! ¡Suéltase, por favor! No debiste de haberte peleado con ese tipo. No iba a dejar que te insultara, ¿ok? Te agradezco que me hayas defendido, pero te costó que la coordinadora de la carrera te tenga sentenciado. Otra queja de ti y te va a correr. No me importa, con tal de que aprendan a respetarte, amor. Uriel, creo que esto ya se está saliendo de control. Y tú y yo cada vez tenemos más problemas. Y vamos a enfrentarlos, ¿ok? Con tal de seguir juntos. No, Uriel. Creo que lo mejor es que terminemos. No lo es en serio. Entiende que es lo mejor. Si los problemas nada más los tuviera yo, pues, trataría de seguir adelante, pero ya te están afectando a ti. No, mi amor, no te puedes dar por vencida tan fácil, por favor. No es que me dé por vencida, es que yo no quiero hacerte daño, Uriel. Yo creo que es mejor que demos fin a nuestra relación. ¿Y qué? Tú y yo no podemos seguir. No es justo, mamá. No es justo. Los dos nos amamos y por los chismes de Sofía no podemos terminar. Mira, mi amor, yo estoy de acuerdo contigo, pero también hay que saber cómo hacer las cosas. Tal vez lo que ustedes necesitan es tiempo para que las cosas se enfríen y así puedan continuar con su relación, mi amor. Pero no puedo estar separado de Tania, mamá. No puedo. Mira, realmente no sé qué decirte, Uriel. Sé que debes luchar por tu amor, pero también comprendo que Tania se siente muy presionada. Yo la tengo que convencer que separarnos no es la solución. Ella tiene que entender que tenemos que seguir juntos para luchar por nuestro amor y no sé, mamá, lo tiene que entender. ¡Tania! ¡Te amo! Por favor, Uriel, vete. No quiero que te metas en más problemas por mi culpa. No me importa enfrentar al mundo entero con tal de que regreses conmigo, Tania. ¿Qué te crees imbécil para venir a dar ese espectáculo a mi casa? Yo amo a su hija. No me voy a separar de ella, señor. Si la amaras no hubieras hecho a la página de internet. Le juro, por Dios, que yo nunca, 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 nunca hice esa página. Papá, ya te dije que la página la hizo Sofía. Entra a la casa. Papá, por favor, ya te dije que voy a hablar con él. Ya terminé con él. Solo necesito que me dejes explicarle que ya no puede venir a verme, por favor. ¿Y el que va a hablar con este tipo? No, no, papá, no. Yo no quiero causar que no le pase a su hija, señor. Pero entienda que la amo. Nunca haría nada para hacerle daño, señor. El que tiene que entender que te queremos fuera de nuestras vidas eres tú. ¿Llamaron para reportar disturbios en la calle? Se trata de este tipo, oficial. Se la pasa acosando a mi hija. No la acoso. Solo trato de demostrarle cuánto la amo, señor. Papá, no debiste de haber hablado a la policía. Y es que a ver si se aprende a dejar de molestarnos, hija. Va a tener que acompañarnos. ¿Por qué? Por disturbios en la vía pública. Así que venga con nosotros sin poner resistencia. Señor. No. Oigan, no, no se lo lleven. Oficial, por favor, no se lo lleven. A ver, no puede llevar por eso. ¡Papá, salgo! A ver. No, por favor, por favor, no se lo lleven. No me hizo nada, no me hizo nada. Oficial, por favor, por favor, por favor. Uriel, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te voy a estar en mi corazón. Porque no hace nada. Por favor, oficial, por favor. Por favor, oficial, por favor. Por favor, no se lo lleven. Por favor, por favor. ¡Uriel! Por suerte, fue una falta administrativa y saliste pagando una multa. Pero con esto se te demuestra que por una parte Tania tiene razón. Tu relación con ella ya te está perjudicando, hijo. No, no es nuestra relación, sino los chismes que está metiendo Sofía, mamá, por favor. Pero no tienen forma de comprobarlo y los papás de Tania no les quieren creer. Yo tengo que encontrar la manera de demostrar que nada de lo que está diciendo Sofía es cierto. Mira, amor, no sé qué tan fácil sea. Es su palabra contra la tuya y lamentablemente le están creyendo más a Sofía. Ya estoy en mi casa. Todo bien. Ojalá comprendas cuánto te amo y tenemos que luchar juntos por este amor. Siempre estás en mí. Virgencita, no sé qué hacer. No quiero perder a Aurel, pero tampoco quiero que le pase nada malo por nuestra relación. El amor que sentimos Tania y yo no puede ser malo, Morenita. No lo puede ser porque es un amor sincero, sin malicia. Por eso te pido que me eches la mano. Haz que las cosas se aclaren para que ya no nos quieran separar, Morenita. Virgencita, te pido que todo se aclare para que mis papás se den cuenta que Muriel me ama de verdad y que no hay malicia en nuestro amor. Uriel. Tania, por favor, vuelve conmigo. Date cuenta que te amo y que te necesito a mi lado, por favor. Es que yo también te amo, pero ese amor te está haciendo más daño. No digas eso. Tu amor no me puede lastimar de ninguna manera, amor. ¿Cómo me lo dices si ayer te detuvieron? Pero no fue por amarte. Simplemente no quieren entender nuestro amor. Cada vez estoy convencida de que no lo van a entender. Por eso te pido que no hagas más difícil esto. Difícil es estar sin ti, ¿ok? Sin tus besos. Por eso insisto que luches conmigo para que se enteren que los que están equivocados son ellos, amor. No, Moren. Yo no puedo luchar cuando puedes salir lastimado. No. Entiéndelo. Cada vez que tratas de que estemos juntos algo te pasa. Ya te peleaste. Estás sentenciado en la universidad y ya te detuvieron. Ya no puedo hacerte más daño. No puedo. Tal vez Tania tiene razón y lo mejor es que ya dejes las cosas como están. Tania se ha vuelto a mi vida y no la puedo perder. Menos por los chismes de Sofía. Por lo visto tu ex se salió con la suya. Porque Tania no quiere regresar contigo. Sí, porque han pesado más sus mentiras que el amor que Tania y yo sentimos. Pero no puedo darme por vencido, ¿entiende? Pues no sé cómo le vas a hacer porque no creo que Sofía diga la verdad. Tal vez no por su propia voluntad. Pero quizás hay una manera y tú me vas a ayudar, ¿ok? Bueno, en verdad que todavía no puedo creer que esté en tu casa, ¿eh? y pues mucho menos en tu cuarto. Lo que pasa es que quería hablar tranquilo contigo y mi mamá no tarda en llegar. Bueno, ¿y se puede saber como de qué quieres hablar? Ya me di cuenta que no voy a poder contigo. Por más que haga, Tania no va a regresar conmigo. Te dije que nunca iba a dejar que fueras feliz y bueno, mucho menos con mi prima. Tú ganas. Ya no la voy a volver a buscar. Puedes estar tranquila. Bueno, tranquila voy a estar cuando volvamos a ser novios. No sabes cuánto te he extrañado. No he conocido a ningún chavo como tú. Yo tampoco he conocido a ninguna chava como tú. Lamento haber tronado contigo, pero la verdad sí estaba dolido por la pruebita que me pusiste. Ay, pero es que te enojaste por una tontería. Pero bueno, por lo visto ya te diste cuenta que la insignificante de mi prima no tiene comparación conmigo. No, ni la más mínima. Tú has sido muy inteligente para salirte con la tuya. Hiciste un blog quemando a Tania y le hiciste creer a sus papás que habíamos tenido relaciones y que yo había hecho ese blog. Bueno, para que veas cómo se dan a sus mañas para conseguir lo que se quiere. Más que mañas, dirás que fue astucia. ¿No te importó que se tratara de tu familia? Lograste separarnos con tus mañas. Si Tania es mi prima o no, me tienes sin cuidado. Tú me perteneces y si la tuve que quemar e inventar todo para que te dejara en paz, pues se lo merece. Por eso me encantas. Eres una mujer muy hábil. Nada me detiene cuando me propongo algo. Ya deberías conocerme y deberías saber las ganas que tengo de besarte. ¡Hijo! ¡Ya llegué! Sí. Y con todo lo que está pasando está un poco seria contigo. Déjame primero hablar con ella y después te doy todos los besos que quieras. ¡Ay, bueno! Está bien, te voy a hacer caso porque esta vez no te quiero perder. ¡Ya está! ¡Sí! Por lo visto, tú no entiendes. Te voy a sacar a golpes de mi casa para ver si así aprendes. ¡No, papá, no! ¡No te atrevas a atacar a Uriel! Deja de defenderse infeliz que lo único que ha hecho es lastimarte. ¡Es que no fue él, papá! ¡Fue Sofía! ¡Ay, ya! Déjale culpar a tu prima de lo que te hizo este tipo. Lo único que yo he hecho es amar y respetar a su hija. Y a lo mejor a mí no me crean, pero sí le van a creer a Sofía. Mire, aquí está la prueba de todo lo que ha hecho Sofía para separarnos. ¿No he conocido a ningún chavo como tú? La verdad, yo tampoco he conocido a nadie como tú. Lamento haber tronado contigo, pero la verdad, sí estaba dolido por la pruebita que me hiciste. Te enojaste por una tontería, pero por lo visto ya te diste cuenta que lo insignificante de mi prima no tiene comparación conmigo. Ni la más, como tú. Tú has sido muy inteligente para salirte con la tuya. Hiciste un blog que mandó a Tania y le hiciste creer a sus papás que habíamos tenido relaciones y que yo había hecho ese blog. Bueno, pues para que veas cómo se dan a sus mañas para conseguir lo que se quiere. ¿Pudiste ser capaz? Mamá, ese video es una mentira. Yo no soy la que está ahí. Bueno, ya deja de mentir, Sofía. En un video no se puede hacer un fotomontaje como el que seguro tú hiciste con mis fotos las que subiste al blog, ¿no? Qué decepción nada está de ti. Nunca más voy a volver a creer en tus mentiras. Mamá, escúchame porque yo... ¡No me digas nada! Y vete a tu cuarto mientras pienso en qué castigo te voy a dar. ¿Y estarás contenta? Pues no, no estoy contenta. Yo nunca quise que esto pasara. Solo espero que te des cuenta de todo el daño que has causado por tus celos. Porque todo esto empezó cuando pusiste a prueba el amor de Ulir. ¿Saben cómo lamento todo esto? Nunca me imaginé que mi hija fuera capaz de llegar tan lejos. No te culpes, hermana. También es nuestra culpa por no haber creído nuestra hija. Sofía supo engañar a todos. Engaños que yo ya no voy a permitir. No sé lo que voy a hacer. Pero de mi cuenta corre que mi hija no vuelva a hacer más daño. Mi tía nos aseguró que Sofía no volverá a dañar a nadie con sus mentiras. Pues eso esperemos porque la verdad tu prima está muy, muy mal. Lo bueno es que ya sabemos toda la verdad y eso es gracias a ti. Nos has dado una gran lección, muchacho. Sin importar lo que pasara, tú nunca dejaste de luchar por el amor de mi hija. Bueno, Tania, lo es todo para mí. Por eso siempre luché hasta que se supo la verdad. Porque no iba a perder el amor de su hija tan fácilmente. Un amor tan puro, honesto y verdadero que no necesita ponerse a prueba para saber que es real. Y sin pensarlo, nosotros pusimos a prueba su amor. Y ahora comprendemos que no puede haber un sentimiento tan auténtico como el amor que se tienen ustedes. Por eso queremos pedirles una disculpa, por tratar de separarlos. Por mi parte no hay nada que perdonar. Entiendo que lo único que trataban era proteger a su hija. Yo tampoco tengo nada que perdonarles. Porque si en un momento se opusieron a mi relación con Uriel fue porque querían lo mejor para mí. Y eso me demuestra que su amor no está a prueba. Se han dicho tantas bellas palabras para tratar de definir lo que es el verdadero amor. Pero realmente es tan grande este sentimiento que no hay una sola que nos diga su significado. Todos nos enamoramos de diferente manera y vivimos nuestras relaciones como nos nacen del corazón. Pero lo único cierto que hay en este bello sentimiento es que no se debe desconfiar de él. No necesitamos probar a nadie para ver si nos ama o no. Simplemente lo sabemos porque nos sentimos con sus detalles, sus caricias y lo que despierta a nosotros cuando estamos con esa persona tan especial. Por eso no se debe de desconfiar del amor. Porque es un sentimiento que nace del corazón y no de la mente. Es algo que se siente y no se razona. Porque el amor verdadero es algo puro, honesto, sincero, real, que puede superar todas las adversidades o malos comentarios que haya a su alrededor y cuando llega tu vida. ¿Y cuándo llega tu vida? y cuando llega tu vida. Y cuándo llega tu vida. ¿Y cuándo llega tu vida? ¿Y cuándo llega tu vida? ¿Cuándo llega tu vida? Gracias por ver el video. 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 Gracias.